Buenas noches República Dominicana, bienvenidos a la emisión nocturna de Terraza de Noticias por Bajo Techo TV, Canal 36. Brita Félix les acompaña en esta jornada informativa de este viernes 4 de noviembre del año 2022. De inmediato vamos a ver un resumen de las principales informaciones del día. ONE afirma cumple proceso para el censo. Seis viviendas inundadas tras caer muro de presa en Santiago Rodríguez. Pleno de la Junta Central Electoral y organizaciones políticas firman compromiso para la integridad electoral. Apresan a uno de dos hombres acusados de matar a gerente de estación de combustibles. Trump podría lanzar su candidatura presidencial a partir del próximo 14 de noviembre. Thriller de Michael Jackson será reeditado. Iniciamos con la primera información de la noche. La Oficina Nacional de Estadísticas afirmó hoy que el proceso para el décimo censo nacional de población y vivienda se realizará acorde con los procedimientos dispuestos por la ley 340-06 de contrataciones públicas, su reglamento y otras legislaciones. Con esa posición, la entidad le responde al abogado dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, que denunció que la ONE contrató grado a grado por 12.6 millones de pesos a una empresa para el cotejo de levantamiento de datos. La ONE aseguró que las compras y contrataciones que desarrolla cuenta con la debida apropiación de presupuesto, disponibilidad de los fondos, un documento de justificación técnica, una resolución de aprobación y una oferta técnica económica, así como un acta de adjudicación y contrato. En otro tema, seis viviendas resultaron inundadas la madrugada de este viernes en el colapso de uno de los muros de la presa Boca de los Fríos que se construye en Santiago Rodríguez. Sin embargo, no fue necesario activar evacuación, según informó hoy Jaime Torres, director de la Defensa Civil en Montecristi. Torres explicó que la caída del muro se produjo por las fuertes lluvias ocurridas en Santiago Rodríguez, así como los sectores de los Almácicos, Río Grande y Rollo Blanco, cuya acumulación de aguas conectaron con el río Guaybincito, donde está la referida edificación. Indicó que las inundaciones afectaron la ganadería y agricultura de la zona y especialmente a los dueños de bombas eléctricas y de gasoil. En otro tema, el Pleno de la Junta Central Electoral y representantes de partidos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidas ante el órgano comercial firmaron un compromiso por la integridad electoral de cara a garantizar un proceso electoral íntegro, justo y transparente en las elecciones del 2024. Los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral suscribieron primer orden. El acuerdo de luego de proceder a firmar el mismo por representantes de las organizaciones políticas presentes en el encuentro, dígase presidente, secretario, secretaria o, en su defecto, alguien que designaran las organizaciones políticas para la firma del orden. En un momento que definimos como histórico desde el punto de vista del compromiso cívico y democrático que se asume en el día de hoy, los partidos, movimientos y agrupaciones representados y reconocidos en la Junta Central Electoral han suscrito el compromiso por la integridad electoral propuesto por la Junta Central Electoral de manera íntegra. Esa es la primera información que queremos darle a ustedes. En ese sentido, recordamos que el documento, entre los aspectos que señala, por ejemplo, la prohibición de realización de miles de caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos, reiterando el documento, tiene que ver con asuntos propios a cuestiones de la democracia interna institucional y si están permitidos. Está prohibido, es cuestiones que tengan que ver con actos de campaña, actos de campaña, actos donde se promocionen y actos de campaña. En otro tema, fue apresado uno de dos hombres implicados en la muerte a tiros, el señor Francisco Javier Santiago Polanco, gerente de la bomba Shell, ubicada en la avenida San Martín, en San Chilafé, de Distrito Nacional, hecho ocurrido el pasado jueves 27 de octubre del presente año. El detenido es Wander Antonio Tavares Peña, quien fue capturado en una vivienda en la calle El Sol de Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste. En la acción criminal, la víctima fue despojada de su pistola marca Arcus, calibre 9 milímetros. Como producto de los allanamientos, fueron ocupados también un revólver y una pistola marca Bersa. En otra información, en más de un 60% se han incrementado los casos de pacientes que llegan afectados de ansiedad, depresión y pánico en busca de asistencia psicológica al Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo luego de la pandemia del COVID-19. Así lo explica su fundadora, doctora Norma Duarte, quien asegura que esas condiciones se han exacerbado y que en su consulta recibe entre 15 y 20 pacientes semanales con esas características que van desde los 15 hasta los 65 años de edad, estando asociado a la mayoría de los casos de adultos a condiciones económicas, falta de fe en el porvenir, desesperanza y desilusión. Duarte, quien es donante, docente universitaria de la Asignatura de Psicología de Personalidad, explicó que en el centro de pacientes reciben intervención terapéutica mediante novedosas técnicas que ha desarrollado, entre ellas, neurodiálogo, que asegura es una eficaz herramienta para indagar el propio ser y traer luz a los propios pensamientos, sentimientos y emociones. En el informe del tiempo, la ONAMED informa que la depresión tropical lisa fue localizada aproximadamente a unos 300 kilómetros al oeste de la ciudad del Carmen, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, desplazándose hacia el oeste a unos 11 kilómetros. También se informa sobre una área no tropical de baja presión que se encuentra actualmente a varios cientos de millas al este y noreste de Bermudas. Estos fenómenos no ofrecen peligro para la República Dominicana. Debido a las precipitaciones esperadas en los próximos días, la Oficina Nacional de Meteorología emite alertas verdes para las siguientes provincias, entre ellas, Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago, La Vega, Asua, María Trinidad Sánchez, también San Juan, Valverde, Puerto Plata, Montecristi, El Ceibo, San Pedro de Macorís, también La Altagracia, El Gran Santo Domingo, La Romana, San Cristóbal, Samaná, Monteclata, Monseñor Noel, Ato Mayor y Sánchez Ramírez. Con esta información ahora hagamos unos breves cortes comerciales. Ya regresamos. A regreso detenidos revela cómo mató a Jesús Cuevas y dice que el cadáver tenía 29 días dentro de un tanque. Japón es la única gran economía que mantiene tasa de interés negativa.